Para el deleite de ustedes, aquí está Kiefer Davis con ese hermoso tema. Recibamos con fuertes aplausos. Insono Producciones A ver, me acompaño con las palmitas arriba. La manita arriba. Arriba, arriba. Quisiera cambiar mi corazón, por otro que no te esté amando, quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando, quisiera cambiar mi corazón. Llegó este sufrimiento, porque el mío es un caso perdido, que está obsesionado contigo, pero no es un correspondido. Porque el mío es un caso perdido, que está obsesionado contigo, pero no es un correspondido. Llegó este sufrimiento, porque el mío es un correspondido. Con amor, para ti. Saludos a mi chamba. Feliz aniversario, 127 años. Quisiera cambiar mi corazón, por otro que no te esté amando, quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando. Quisiera cambiar mi corazón, y acabar con este sufrimiento, porque el mío es un caso perdido, que está obsesionado contigo, pero no es un correspondido. Porque el mío es un caso perdido, que está obsesionado contigo, pero no es un correspondido. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Gracias, Ricabamba. Con mucho cariño y amor, señor alcalde, señores jurados, señores regidores, público general, y todos decimos un feliz aniversario. Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. 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 Llegaron los visitantes, hermanos, amiguerinos, también nuestros familiares, con cariño. Vamos, saludando a la gente linda de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de la municipalidad de Vilcabamba. Llegaron los visitantes de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de Vilcabamba. Llegaron los visitantes de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de Vilcabamba. San Miguel Llegaron los visitantes, hermanos, amiguerinos, también nuestros familiares. Llegaron los visitantes de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de Vilcabamba. Llegaron los visitantes de Vilcabamba, beso, sí o no, señor alcalde de Vilcabamba, beso, sí o no, 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 beso. Llegaron los visitantes de Vilcabamba, beso, sí o no, 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 beso, sí o Re quinto, maravilloso, esos degraídos, Richard Richard Rufaugarra, eso Hey, 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 una vueltecita, 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 vueltecita Vueltecita, mi amor, con cariño, eso Sonidos que otra vez Gracias a la linda gente de Bill Cabar, con cariño, ya nos vamos Tu ídolo Bill Cabanguino Agrupación, con cariño, ser amor Decimos Un feliz aniversario Bill Cabanguino Gracias Señoras y señores, con ustedes, Marquito, Grajeda o Amar, recibamos con fuertes aplausos Vamos, Chicoco, marcando ese re quinto Y arriba, ¿dónde están las manitos? ¿Dónde está la linda gente de Pampaconas? ¿Dónde está Chacha? ¡Vamos ahora! Su siguiente 27 aniversario de la musicalidad central de Bill Cabamba, arriba Bill Cabamba No me hace falta extraño tanto mi amor, espero tu llamada, vida mía ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te pide mi corazoncito ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas tú? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te pide mi corazoncito ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te pide en mi corazoncito ¡Ózale! Para producciones, amor, amor, está en tu corazón Recuerdos inolvidables de mi pueblito querido Pampaconas Te llevo en mi corazón Desde hace tiempo espero tanto, mi amor, espero tu regreso, vida mía Desde hace tiempo espero tanto, mi amor, espero tu regreso, vida mía ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te pide en mi corazoncito ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te pide en mi corazoncito ¡Vamos ahora! Tú me hace falta extraño tanto Por tu amor estoy, te me muero ¿Por qué no me llamas chiquita linda? Si tú sabes que yo te espero Si tú sabes que yo te quiero Tú me hace falta extraño tanto Por tu amor estoy, te me muero ¿Por qué no me buscas tú? Porque no me llamas chiquita linda Si tú sabes que yo te espero Si tú sabes que yo te quiero Para todas las chiquitas bonitas Rojitos azules Para todas las vincabambinas Las chanchinas Las huancacalleñas Las lucmeñas Y como no para las pampaconeñas Con mucho amor y cariño te canta Marquito desde Pampacona Arriba vida mía Con cariño y amor Para ti, mil canamba Para ti, mil canamba Para ti, mil canamba Lo salé Ese piquicito vamos Vamos, vamos, Chicoco Esa fábrica, el pescadito Vamos, Chicoco Muchas gracias Ya listos en el escenario Tierra mil canamba Eso, eso, así se baila, así se goza Gracias Saludamos a nuestros amigos A las mujeres vincabambinas Muchadoras, portadoras Tierra mil canamba Tierra mil canamba Tierra de los incas Tierra ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Voy vivo una banda y una! ¡Tú sorrisos, táqueles son! ¡Ata a chistilla y a doña! ¡Tú sorrisos, táqueles son! ¡Eh, eh! ¡Todo al lado un peregole por más arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete a los profesores! ¡Saludamos a todos los autoridades! ¡Eso! ¡Es, es, 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 es! ¡Así se baila, así se goza, así se baila! ¡Gracias, pinta bomba! ¡Feliz aniversario, pinta bomba! ¡Eso, es, eso! ¡Mira cómo goza, mira cómo bailas! ¡Eh! ¡Todo con las manos arriba! ¡Todo con las manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, sí! ¡Mira cómo goza, mira cómo goza! ¡Mira cómo bailas! ¡Eh, eh, eso, sí! ¡Azuya, ah, es, eso, sí! ¡Así, así, así! Una casita, una casita, una casita, una casita, una casita... Eso, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Con las manos arriba Con las cosas, con las suelas Eso es, eso es, eso es, eso es Muchas gracias, muchas gracias Eso Con esta canción, ¿eh? Para todas las suelas interesadas Eso Vamos, Marquino Del cielo, el ojo, que hay una yujo Viaja, que no se vuelve hacia el viento Del cielo, el ojo, que hay una yujo Viaja, que no se vuelve hacia el viento Y de ti, esa era mala, que hiciste, que nacieron las traiciones Y de ti, esa era mala, que hiciste, que nacieron las traiciones Del cielo, que hay una lluvia Y de ti, esa era mala, que no se vuelve hacia el viento Viva, que no se vuelve hacia el viento ¡Como dice! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sobaste a tinto! ¡Sobaste a tinto! ¡Buena vueltecita, 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 vueltecita! ¡Con cariño! ¡Vamos, fin! ¡Es servida! ¡Gracias a la gente linda de Vilcabamba! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!